Me encanta porque se ha generado un clima muy competitivo entre mis compañeros, que abarcan varios ámbitos. Es especialista en espectáculos, pero no solo en cine, en teatro, también en figuras como grandes bailarines, en el caso de Maximiliano Guerra. Así es, figuras internacionales argentinas. Se puede decir que usted sabe, Maximiliano Guerra arrancó sus estudios de muy chiquito. Sí. Él acompañaba a su hermana a las clases de danza. Sí. Y decidió, le iba gustando cada vez más, decidió dejar su pasión por el fútbol y arrancar a, bueno, a dedicarse a la danza. Debería haber sido futbolista. Así es, apasionado por el fútbol, pero bueno, decidió dejar eso y abocarse de lleno a la danza. Si te parece, estuvimos con él. A ver, vamos a verlo. Bueno, contame cómo va, me contaba acá tu asistente, que al fin de semana viajan para Rosario. Sí. Te van a presentar. Vamos a estar haciendo Iván el Terrible, este gran zar que tiene mucho para contar porque tiene un lugar humano, un lado humano maravilloso. Siempre lo recordamos por todas sus cruzadas asesinas y sanguinarias que hizo, pero en realidad tiene un lado humano muy bello, muy profundo. Y bueno, contamos esta historia a partir de, bueno, de esta agonía, si querés, de casi su muerte, donde él va recordando escenas de su vida. Maxi, ¿cómo fue la primera vez, si recordás, imagino que sí, que te subiste a un escenario? Mirá, fue mágico, fue mágico. Yo creo que eso es lo que me hizo en ese momento, me hizo ese click interno que vos decís, yo quiero hacer esto para siempre. Quizás sin decirlo, sin verbalizarlo, sin contárselo a nadie, porque fue cuando tenía 11 años, apenas un año de estudio de lanza, que vino Atilio Laviz a montar una versión de Espartaco, que después de muchos años yo lo bailé también, Espartaco. Bueno, vino a montar esta versión donde tenía un hijo, y para el hijo me habían elegido a mí. Y salí, o sea, el primer escenario que pisé fue el del Teatro Colón. Maxi, en cuanto a la fama, digo, ¿cómo te llevas con ella? Yo me llevo bien, yo me llevo bien, o sea, lo que... La llevo como una compañera ahí que llegó un día y que nada, que sigue ahí conmigo, no le doy mucha importancia. Creo que la fama no tiene nada que ver con el éxito, creo que el éxito es una cosa, que es hacer bien las cosas y sentirse bien con lo que uno hace, y la fama es algo que te toca, no es algo que se busque, no es algo que te haga ni bien ni mal, o sea, creo que es nada más, te acompaña. Ahora, en tu ámbito laboral, digo, ¿hay competencia, Sula Berra, competencia? Sí, sí, hay una competencia muy grande que es con ese señor que está ahí, que es el espejo, que es la perfección, la búsqueda de tratar de hacer las cosas cada vez mejor, que es lo que te decía del éxito y la fama, ¿no? O sea, hacer las cosas bien y sentirte bien, ese es el éxito. Entonces, esa es la competencia que uno tiene cotidianamente, porque es todos los días.